Muy buenas a todos, soy Javi de JC. Hace tiempo que no subo vídeos porque he estado, digamos, malo y nada, estuve aquí encerrado, no podía salir, no podía hacer nada, aparte no tenía tampoco piezas para ponerle al onda o hacer cosas, pero bueno, hay que hacer cositas igual al onda, tanto Clash no la pita, tengo que mirar que le pasa, aunque yo pienso que es un cable y miraremos con un... uno de los cables que tengo por ahí, desde el classo hasta el volante y le daremos a ver que hace, son dos cables, uno negro y uno amarillo, y el negro sé que tiene corriente, pero el amarillo no, yo pienso que el amarillo se rompió por dentro, ¿vale? porque yo hace bastante tiempo, en vez de estarme quieto, pues cogí y jale de los cables, como para estirar un poco más, también estuve mirando, digamos, los fusibles y están todos bien, ¿vale? y bueno, también he comprado varias cosas, primero, vamos a enseñarles las cosas que he comprado para el onda, que me hacen falta, aquí tenemos una caja de autodoc, que es donde yo compro las cosas, no me patrocinan, ¿vale? yo cuando compro cositas y tal, os enseño donde yo compro las cosas, ¿vale? para que sepan la gente os caro, no envían aquí a Canarias, porque yo lo he migrado, y los únicos que sé que envían son autodoc, llevo años comprando, no tengo problemas con ello y lo bueno es que si activas la aplicación, tanto en el móvil o en el ordenador, que lo tienen en mi descripción, de la aplicación de Letysoft, pues te ahorras algo yo siempre lo hago cuando voy a comprar, y me ahorro a lo mejor un par de séptimos, un par de euros, en este caso me ahorro un euro cuarenta y pico, casi un euro cincuenta o sea, te vas ahorrando un poco de dinero, ya que es una página de cashback, que tiene más de 3.000 tiendas bueno, en este caso ya, para mí que supera las 4.000 tiendas y bueno, he comprado por aquí, esto que digamos que es un slim block de motor, que es de la marca Stark porque justamente no tenía de la otra marca que compro yo, que es la Redex y este estaba destrozado en mi onda, y claro, si voy al ITV así yo me acuerdo de ir al ITV y no me dijeron nada, hace años, cuando no lo pasó y fue por los gases si me dijeron los slim block traseros, me dijeron de un lado, pero bueno, siempre cambiar los dos este silen block o pata de motor, que digamos, va justamente donde está la distribución abajo del todo, y va del chasis al motor y justamente este, estaba roto, en el que tenía el coche y yo le puse uno, pero claro, la parte esta es más pequeña que es el tubo este, ¿vale? llega hasta aquí y no quiero que me pase el ITV y diga, pues mira, ese no es el coche así que le compré uno, y pues esto viene más grande, que es como tiene aquí, ¿vale? y eso, lo que iba diciendo, que todo esto, ¿vale? toda la parte esta no existía en el que tengo yo estaba este enganchado, ¿vale? al chasis y esto opuesto, y la parte esta de aquí, tocaba esta que es el otro metal, o sea, no tenía nada o sea, yo pienso que seguramente que era el de serie por como estaba gastado, ¿vale? después tenemos los silen block más importantes, que tenemos que cambiar ahora mismo pero yo estaba pensando pasar ITV como está el coche bueno, se lee lo de la pita y tal y aunque también tengo los dos problemas que son el 19 y 20 que me salen los códigos de errores que ahora os lo diré que lo tengo aquí en el móvil, ¿vale? ya que tengo los códigos de errores aquí si se lo pueden descargar y lo tienen en el móvil que no ocupa nada, es una foto ya la verdad que os viene bien, porque si os pasa algo dice, pues mira, voy a mirar esto pa, 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 ah, vale, es este código de error pues lo pueden hacer o ya saben lo que es y pueden pedir la pieza o lo que sea y ya está, ¿vale? y bueno, como he estado diciendo los silen block más importantes que hay que cambiar ahora que yo no estuve mirando los de pelotuletano en plan enteros de la marca High Rise o algo de eso y estos de aquí, ¿vale? ya hay que cambiarlo estos son de la marca Reader salían como 200 y algo me pareció caro bueno, es que también es la marca y como están hechos por ejemplo, de la marca Reader son más sencillos, ¿vale? ustedes lo verán por ahí que este tiene la parte de aquí y aquí donde coge, ¿vale? que lo podemos torcer para un lado y para otro, ¿vale? y después tenemos hueco en este lado de aquí y en este lado de aquí, ¿vale? yo compré justamente los dos porque son los que hace falta porque aquí le vas a cambiar uno si el otro seguramente crece a boda y no te va a dudar tanto pues mejor coger cambiar los dos y ya está el problema de esto que para cambiarlo se puede hacer con una herramienta que os voy a enseñar pero es más difícil y lo más que se puede hacer es quitarle la suspensión toda la parte del freno que después hay que pulgar los frenos también los traseros en este caso donde lo vamos a estar haciendo la parte trasera quitarle todo llevarte la pizantera ¿vale? que no sé cómo se llama toda la pizantera irte a un taller pagarles para que te dejen la prensa quitarle los originales y ponerle estos ¿vale? después otra vez montarlo montar los frenos en este caso son frenos de tambor tienes que quitarle todo el sistema que es un follo en verdad son más fáciles los de disco y ya montar todo esto pulgar el sistema freno todo eso la verdad que parece fácil pero en verdad es difícil o sea hacer todo esto si lo puedes hacer pero bueno y después he comprado que me dirigieron los de Isangara que se lo hiciese ya que yo pienso aunque no lo sé yo pienso que es la original ya que mi coche es de 93 pero tiene 183 mil kilómetros es también el filtro de gasolina que es este que parece más pequeño al mío pero no lo sé la verdad ¿vale? y bueno aquí están los taponcitos estos que te vienen aquí pero se ve que se han caído y es de la marca Star también ¿vale? o sea digamos que este es de la marca Star que es un enseñante lo del motor este también y estos de la marca Arrives ¿vale? porque no había otra marca así como os dije antes justamente tengo dos códigos de errores antes de enseñarles otras cosas ¿vale? son el 19 y 20 yo como os dije lo tengo justamente aquí en el móvil y el código 19 dice que es el control de bloqueo de selenoide en este caso el digamos todo el cableo de motor es de un MB de un D15 Z6 algo de eso ¿vale? y después el código digamos el 20 que esto ya me tiene más con miedo tengo que mirar que es aunque yo por internet mire pero me salieron digamos la caja de fusibles y es otra es como algo otra onda más nuevo que el mío la caja de fusibles es igual pero digamos de como es pero claro ese tiene más fusibles que el mío igual que yo tengo la fusilera del MB y es igual a la mía lo que pasa es que cambia algunas cositas también o sea que no sé qué hacer es el detector de carga eléctrica si alguno sabe sobre esto que me lo diga porque justamente el de control de bloqueo de selenoide el mío no es VT pero sí lleva un selenoide por lo que estoy mirando el cableado que tengo del MB está hecho para poner VT ¿vale? o sea está hecho justamente por si quieres coger y meterle un motor con VT si lo puedes hacer o sea es que la verdad que está bastante bien si yo quiero por ejemplo hacer un mínime también lo puedo hacer es quitarle la culata y montar otra y está y ponerle después el VT los sistemas lo que le falte y ya está ¿vale? pero es míralo bien si no pues cuando puedas lo llevo a Insangara y le decimos mira tengo estos códigos de errores o comentarle por el WhatsApp o lo que sea me salen estos códigos de errores y no sé qué hacer la verdad así ellos me pueden decir más o menos algo que ellos saben bastante también lo que he comprado que voy a enseñar primero lo de Londra y después lo del Nissan que es poquito ¿vale? así os explico también lo que me ha pasado en el Nissan que tengo que arreglarlo aunque también he arreglado algo que justamente después os digo bueno tenemos por aquí un paquetito ¿vale? que es lo que me llegó también y bueno yo pedí justamente esta pieza que esta la antena de la radio que yo no la uso la verdad la radio pero es para que el cable no me esté colgando por ahí porque si le puedo poner unas brides y tal pero quiero conectarla porque cualquier cosa pues me da por poner la radio pues la puedo poner que también estuve poniendo el micrófono ya para cuando quiera conectarle en manos libres por el Bluetooth pues tener el micrófono que lo estuve buscando y no lo encontraba y al final dije a lo mejor estaba en este sitio y al final estaba ahí y mira que estuve buscando bastante sitios pero bueno al final estaba en otro lado y bueno lo puse por el pilar izquierdo parece una alarma y todo o sea la verdad que está bastante bien y lo puse por ahí que bueno no sabía dónde ponerlo escondiendo todos los cables y llegando hasta ahí y después con bridas dejarlos perfectos ¿vale? y es lo que más falta miraré cómo ponerlo aquí que bueno yo pienso que el cable del medio aquí los otros cables que van alrededor puede ser aquí o algo no sé y después le voy a poner cinta que compré la otra vez y le pondré bien que no se salga mientras quede bien señal no tengo problema con eso y ya conectarlo a la radio cuando esté bien puesta me meto por atrás con esto y ya está ¿vale? donde compré una cosa que os voy a enseñar que es para el garaje ¿vale? compré dos sprays una para dar imprimación que el color es no es mate pero para lo que lo quiero yo que es para dar imprimación me vale y lo estaremos usando para eso para algunas zonas por ejemplo para la defensa que la estoy reparando como vieron hace tiempo pues le daremos imprimación y ponemos todo bien ¿vale? para que quede bien aparejito y que no haya problemas ¿vale? también compré el azul como algunos sabrán yo quiero pintar el coche de azul y he comprado justamente un azul que es este de aquí ¿vale? hay dos tipos de azules por lo que cuando fui yo a mirar este se llama azul eléctrico y la verdad que está bonito por lo que se ve aquí no sé si justamente este de aquí ¿vale? igualmente quiero dejar digamos la maqueta está mejor así que a ver si la dejamos y la pinto otra vez pero ya miraré en el garaje la desmontaré le daré hace un poco o también pensé en el casco que yo tengo y darle con este azul que también puedo hacerlo a ver cómo es así que nada estas son las cositas que he comprado algunas ¿vale? y ahora pasamos a algo que estuve pensando que si comprarlo o no o esperarme cuando el coche estuve si fuera y tal pero ya restamos pues me puse y al final lo compré bueno os voy a explicar ¿vale? yo fui a una tienda de tuning que hay aquí en el sur hay gente que la conoce que hace tintados de cristales y todas esas cosas y fui a mirar si tenían esto y a mirar que tenían por ahí también a ver si tenían bajos para coches los altavoces ya que yo tengo una caja de un bajo que tampoco es muy grande yo pienso que unos 8 pulgadas por ahí ¿vale? tengo que mirar cuando pueda pues pregunto cuánto me puede salir un bajo cuando el coche ya está en la calle ¿vale? y bueno yo compré este no es un bajo sino son todos los cables de la misma marca pero mejor todavía ellos tienen esta marca me parece que que también es china pero es una versión muchísimo más pequeña con menos cosas que yo justamente lo miráis por internet y tal entre 15 16 ellos lo estaban vendiendo sobre 35 euros por lo menos me pareció súper caro ¿vale? solo tenían uno hasta he visto cosas de Aliexpress y tal y al final no os voy a comprar me voy para otro lado y ya está y bueno al final como tuve que ir a Santa Cruz a hacer cosas y también aproveché para ir a tiendas ya que tuve que llevar a una persona pero que tardaban ellos pues yo me fui a hacer cosas y hacer tiempo ¿vale? pues dije me voy para el Mediamar que ya había pasado y al final me lo compro y bueno es todo este kit ¿vale? de la marca Sack Hill o Sack Hill como quieran llamarle todo este kit que es para amplificador altavoces y todo por 25 euros en el Mediamar en la tienda Tuning era muchísimo más pequeño y solo te vienen los RCA digamos el fusible y para mi que el cable más menos y está ese te viene todo eso y mucho más ¿vale? os voy a enseñar yo lo tengo abierto porque cuando lo compré dije voy a mirarlo todo ¿vale? y lo que me gustó de este este viene bridas con todo la verdad que está bastante bien para ser chino está bastante bien ¿vale? no quiero decir que sea chino o sea malo no sino la verdad yo lo veo bien los cables lo veo bien se ven gruesos y todo comparado unos que compré yo hace muchísimos años en Ebay cuando eso que es cuando empezaba a cobrar y me iba bien la verdad yo cobraba todos los meses con una partner y compraba cosas en Ebay para venderlas en la avenida un poquito más caro pues compré me acuerdo uno en Ebay eran peores que estos yo los monté mi Honda y los que tienen en el Honda se los pasean porque no los usaban y se los montamos a él y le duraron un par de años con un bajo bueno amplificador hasta que por última se quemó pero así el año pasado por él me parece que él notó que olía un poquito quemado con un cable o que sea y al final pues cambió bueno lo tiene quitado así que le diré que pase por el Mediamar que compré estos y ya está vale y bueno pues te viene con todo la verdad que está bastante bien te viene con el tubo corrugado este para meter los cables y todo que está muy bien no sé cuántos metros también dan aquí no sé si metro y medio dos metros no sé el cable digamos de altavoces que te viene justamente aquí el más que suelen ser unos cinco metros y el menos que es este este y el Raval el marrón está bastante bien dices tú por 25 euros todo esto de lujo ¿sabes? porque para 35 euros 36 euros solo por esto casi y a lo mejor por los cablitos esto pero más malo porque se veían más finos el más tú lo ves aquí y es grueso este de aquí también se ve gruesito se veían digamos más finos igual que este de aquí ¿vale? que son los RCA se veían más finos ¿qué quieres montar? ¿un equipo a lo mejor de 1500 vatios y se prende fuego el coche? pues no que a ver yo no voy a montar eso ¿vale? yo con un equipo sencillo tengo pero prefiero tener unos cables mejores ¿vale? también he comprado una herramienta que se llama banco de tornillo o banco de trabajo como quieran llamarle en diferentes sitios es pequeña ¿vale? son unos 24 euros 25 euros esto lo quería hace bastante tiempo mire en la web que es la web de Shafira y justamente es de buena marca porque lo que me dijo el chico esta es de Manseman y tiene para sujetarla a la mesa para abrirlo después y después para mover cuando quieras ¿vale? lo voy a sacar y así os enseño como es aquí lo tienen es pequeñito así por el precio que es y está bastante bien aquí tienen la parte arriba que si lo abres del todo esta pieza se va a ¿vale? daos cuenta que es pequeña tampoco es tan grande después aquí tenemos para sujetarlo a la mesa le damos vueltas por aquí y se va abriendo y por otro lado la cerramos ¿vale? y después en este lado de aquí que es este le damos para un lado aquí y esto como que se mueve o sea yo lo sujeto aquí y esto se mueve ¿vale? y para ponerlo otra vez pues le deje aquí y lo aprieta por tanto para un lado como para otro puedes apretar este ¿vale? y bueno como os dije de Nissan me pasó algo ¿vale? no como me pasó la ropa es más sencillo y tal y bueno voy a enseñar una piezita que me dijeron hace tiempo la PVC justamente o algo así se llamaba que es esta esta es de la Aliexpress ¿vale? yo la muevo justamente y se oye no sé si es así cualquier cosa me lo dejan en los comentarios pero bueno yo lo que diría esto fueron 3 euros vale más en verdad esto yo lo que diría es esta piezita ¿vale? esto va aquí trabado y este va justamente a la tapa de balacines o de válvulas como quieran llamarlo ¿vale? en varios sitios lo llaman de una forma o otra aquí le pondremos un poco de gas o lo que sea para meterlo por dentro y este ¿vale? lo pondremos y si me vale este que no lo sé la verdad también tengo que mirar tanto los huecos de aquí como el aquí pero igualmente el que tiene el coche lo voy a estar quitando mirando si está suelto por dentro que no creo y limpiándolo bien para ponerlo bien lo que quiero hacer también es quitar la tapa el problema es que fui un poco tonto y en vez de coger que no lo miré tampoco lo pensé eso es comprar la junta de la tapa de válvulas o sea la tapa de balacines no compré la junta bueno fui justamente al desguace y estuve buscando el caudalímetro fui a buscar eso y también algo del Honda Honda no estaba que hace tiempo si estaba pero al final se lo llevaron lo destruyeron no sé qué pasó y dije bueno pues voy a mirar los Nissan a ver qué hay iba a coger que le pasó al mío que la ventana justamente se rompió la piecita donde va el motor el motor gira y todo vale y lo que pasa es que no baja ni sube y se quedó de ahí y yo miré por dentro que tuve que desmontar todo el panel de la puerta y tal por dentro justamente el cable está mordido está hecho una mierda y es por una pieza que tiene que yo no sé pero son una mierda piezas vale y lo que hice fue cortarla con el remen ponerla con este bueno con este justamente y bueno pues me bajaba algo pero que pasa que el cable al estar mal está todo pegado no baja lo suficiente y tengo que comprar uno nuevo que tenga todo bien aunque también pensé y si desmonto todo eso no sé si un cable de estos de bici me vale o lo que sea o desenrosco ciertos cables que estén rotos o lo que sea y se puede reparar no lo sé tengo que mirarlo y bueno eso se me olvidó mirar el motor ese y estuve mirando pues cable alímetros que vi varios Nissan no los tenía no sé qué después miro uno y resulta que era 1800 yo ni lo sabía o sea mire el motor aunque pone Twin Cam también no lo pone porque no lo es y bueno estuve mirando quito el cable alímetro también dije hostia voy a mirar la guantera de dentro o sea una que va en el medio que se rompió y cuando yo lo quitaba pues se iba para atrás estaba suelto que digamos la guantera te la quedabas en la mano y después tiene dos piecitas así que también estaban rotas las patas y veo una y yo coño pues me sirve y yo pues me la llevo pues el cable delímetro me costó bastante quitarlo por un tornillo que después se rompió donde iba el tornillo o sea ya eran tres tornillos que estaba ahí y se estuvo mira es una pieza de segunda mano que vete a saber si va bien o sea vale quito esas cosas me voy para allá y si no me tienes que traer el número del coche aquí tiene por un lado vale cojo me voy para allá hago una fotito me voy otra vez para allá y va a pagar y dice no son 50 euros y 50 euros yo lo vi mucho para dos piezas para un caudalímetro de esos y la guanterita esa 50 euros lo vi más y le dije no las dos cosas y si no solo el caudalímetro y yo como y yo le dije no no entonces déjalo pues resulta que mirando aquí en Autodoc el caudalímetro que aquí pone medidor de masa de aire que es lo mismo el más barato de la marca Arrides vale 18,72 nuevo y el que me estaba vendiendo él que tenía hasta la rejita y todo aquí nuevo valen 40 euros me estás diciendo que uno desde una mano me lo pones más caro 10 euros 10 euros más caro que uno nuevo no al final me fui me llevé la boncera por 15 euros o sea las dos cosas iban a salir 65 euros dije mira más nunca voy a este desvujazo han dado todo lo malo que tiene que pagar unos 16 euros de envío vale pero coño de uno normal que es el que está puesto en el mío a uno así con rejitas y tal que es una tontería siempre te es un poquito más pero vale lo que vale y lo siento pero no y bueno todo esto pues a ver si lo podemos montar en mi carácter es que no hay luz en algunos sitios y cuando arreglen todo eso yo acorde montar las cosas hacia montar y lo que sea para hacerlo todo más tranquilo vale bueno y espero que os haya gustado este vídeo cualquier cosa me lo dicen esto es lo que me ha pasado también pero bueno todo esto es lo que hemos comprado son cositas que iremos haciendo me gustaría hacer alguna cosita más a Nissan para ver si va mejor la PVC esta o como quieran o como se diga esto me han dicho que porque consumo aceite pero yo pienso que es más interno ya me lo dijo un chico una vez que es eso interno y son de 200 euros para arriba o sea que hay que desmontar cosas y no tengo ese dinero yo la verdad que no cobro de YouTube todos los meses vale y nada nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado cualquier cosa me comentan abajo si han tenido también alguna cosita así de jugación o lo que sea así que nada un saludo a todos nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego chora 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 chora